El pueblo salvadoreño El pueblo salvadoreño Tiene el cielo por su fe Tan alto es su dignidad En la búsqueda del tiempo En que florezca la tierra Por los años cayendo En que venga la alegría Alabar el sufrimiento En que venga la alegría Alabar el sufrimiento Pare que la marcha es lenta Pero sigue siendo marcha Dale que empujando al sol Se acerca la madrugada Dale que la lucha La tuya es cura como una muchacha Cuando se entrega el amor Pon el alma liberada Y dale salvadoreño Dale que no hay pájaro pequeño Dale que después de alzar el vuelo Se detenga en su volante